Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes desde mi salón. Hoy lo que le quiero mostrar, el peinado que le hice a Agustina, que es para un peinado para recepción o para fiesta, que ahora viene la fecha. Yo fui la encargada de maquillar hoy a Agustina, la modelo que trabajamos un poco de tendencias, sigue muy vigente el Smoking Age, entonces trabajamos en los ojos un esfumados, en tonos de negros, grises y también, siempre cuando destacamos mucho de los ojos, también Agust decidió destacar la boca, pero siempre en tonos mate, que ahora los labiales, la tendencia y el furor son los tonos bien mates. En la piel utilizamos una base ligera, también apta para todo lo que es HD. En Agustina lo que hicimos es, ella tiene un pelo lacio, le hicimos unas mechas también para realzar, unas mechas traslúcidas que iluminan los medios y punta, y para realzar un poco su pelo lacio, le hice unas hondas alaguas y también unas trenzas cocidas que quedan muy lindos. Le hice un baño de crema con queratina para aportar mucho brillo y suavidad. Este peinado de Agustina puede ser para resección o también para una novia que tiene un pelo lacio, quiere algo muy informal, no un peinado tan trabajado, por eso yo siempre les digo acercarse al salón y hacemos una prueba, uno o dos peinados, para que ella esa noche ya esté tranquila y cómoda con el peinado que vamos a hacer. Y para las quinceañeras, para esa noche tan especial y que las chicas no quieren cambiar, a veces no quieren estar distintas a como tienen siempre su cabello. Yo siempre les digo que pueden lucir su pelo suelto, largo, si no les gusta cortarse mucho, pero para eso un previo cuidado con nutrición, con queratina, para lucir el cabello si es lacio, brilloso y sano o con sus rulos prolijos. Yo le aconsejo acercarse al salón y hacer la prueba y ver lo que mejor le quede para esa noche tan especial. Que pueden usar los rulos o con un pelo lacio, una linda trenza que se va a destacar, que quedan muy lindas. Este maquillaje se puede llevar, tanto en una graduación, en un evento social. Lo importante es que de acuerdo a cada una y a lo que nos guste, vamos a ver el look indicado. Así como con Abus, jugamos un poco con los colores. Hay personas que les gustan tonos más claros, entonces yo me adecuo al estilo que quieran lograr para esa noche. Estoy encargada de la parte de maquillaje, como así también de la parte de tratamientos corporales y faciales. Me manejo por turnos, así que las espero para cualquier consulta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!